La misión de la OEA refleja en el informe las principales observaciones y recomendaciones sobre el proceso electoral de Nicaragua y lamentó los hechos ocurridos al tiempo que solicitó a las autoridades que realicen las investigaciones correspondientes y castiguen a los responsables de estos crímenes. Pese a los hallazgos en el lado de este informe y que son objeto de recomendaciones para su superación o mejora, estos no han afectado en lo sustancial la voluntad popular que se manifestó en las urnas. Wilfredo Penco, jefe de la misión, dijo que la votación del domingo transcurrió de manera tranquila, fluida, pacífica y sin mayores incidentes. Sin embargo, al finalizar esta etapa se produjeron una serie de incidentes de violencia aislados que resultaron en la muerte de cinco personas y varios heridos. La misión reitera la profunda preocupación por los actos de violencia ocurridos tras los comicios electorales, expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas y el pueblo nicaragüense y hace un llamado a la sociedad en su conjunto para resolver sus diferencias por los caminos pacíficos. Penco presidió en Nicaragua una misión de 60 observadores de la Organización de Estados Americanos que se instaló en octubre y concluyó el domingo con la elección de 153 nuevos gobiernos locales. Los comicios fueron ganados con amplia ventaja de votos por el gobernante Frente Sandinista de Izquierda que obtuvo 135 de las 153 alcaldías, de acuerdo con el tercer informe presentado por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua con el 98.76% de las mesas escrutadas. Inclusión política, participación de mujeres, en estas elecciones de las 43.962 candidaturas a cargos electivos de representación política en alcaldías y consejos municipales, 21.953 fueron mujeres, lo que equivale al 49.9%. La inconformidad por los resultados electorales en Nicaragua dejó al menos 5 muertos, varios heridos y daños en la propiedad en comunidades remotas del Caribe, el norte y el sureste del país, según denuncias de partidos y organismos de observación electoral.